Maraná, ven Señor Jesús. Maraná, ven Señor Jesús. Yo soy la raíz y el hijo de la ley, la estrella radiante de la mañana. Maraná, maraná, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor. Quien lo oiga diga, ven Señor. Maraná, ven Señor Jesús. Quien tenga sed que venga, Quien lo desee, Que tome con el alma de la vida. Maraná, ven Señor Jesús. Si yo vengo pronto. Amén. Maraná, ven Señor Jesús. Maraná, ven Señor Jesús. Maraná, ven Señor Jesús. Maraná, ven Señor Jesús.